Pídete un comparable valor, quisiera inventar palabras para explicar lo que siento pero otra vez dejo que hable como quiera el corazón. Ya no sé más que decirte, ya no sé cómo llamarte, solo quiero agradecerte por eso esta confesión. Antes que vos, hubo otras, pero se llamaron tiempos y el tiempo no se detiene, el tiempo llega y se va. Vos cuando vuelvo de todo más pasado que futuro, tras haber andado tanto ya sin más ganas de andar, me acercás tu beso bueno, me tendés tu manga amiga. Antes que vos, hubo otras, sí, pero vos serás, pero... Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño y la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida no me permitirá ganar. Te confieso de llumbrado, que no esperaba tal cosa, ya están luciendo mis sienes, pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado, no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abrir. Y eso es la última en mi vida y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Yo no quiero pasionismo, ni amoríos, ni aventuras, eso te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy fiel para jugarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además, además, además hay un motivo para quererte cuidarte, sea divina con mirarte, que no te ha querido morir. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme, soy la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda un cachetazo, aunque siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso. No me importa tu pasado, ni soy fiel para jugarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Y además, además hay un motivo para quererte cuidarte, sea divina con mirarte, que no te ha querido bien.